¿Cuál es la mejor fragata de Europa? ¿Clases H, F-Shin o Almirante Gorskop? Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer las principales características de las que a opinión personal son las tres mejores fragatas de Europa y ver cuál es la más poderosa, para ello primero conoceremos las características técnicas de cada embarcación, luego veremos con qué armamento cuentan y finalmente conoceremos sus principales sensores, y bueno sin más, empezamos. Características técnicas Las fragatas de la clase Sachin, también conocidas como F-124, son una clase de fragatas alemanas conformada por tres unidades activas, tiene un desplazamiento de 5.800 toneladas, eslora largo de 143 metros, manga ancho de 17,44 metros y calado de 5 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 29 nudos, 54 kilómetros por hora, y tienen un alcance de 4.000 millas náuticas, 7.400 kilómetros a 18 nudos, 33 kilómetros por hora. Cuenta con hangar y cubierta de vuelo para operar con hasta dos helicópteros de guerra naval NH-90 Sea Tiger. Clase Álvaro de Bazán, también conocida como clase F-100, son una clase de fragatas españolas conformada por cinco unidades activas, numeradas del F-101 al F-105. Las primeras cuatro fragatas, del F-101 al F-104, tienen un desplazamiento de 5.800 toneladas, y la F-105 tiene un desplazamiento de 6.391 toneladas. Su eslora es de 146,7 metros, manga de 18,6 metros y calado de 4,75 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 28,5 nudos, y su alcance es de 5.000 millas náuticas a 18 nudos. Cuenta con hangar y cubierta de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval SH-60BMK-3. Clase Almirante Gorskop, también conocido como Proyecto 22.350, son una clase de fragatas rusas conformada por tres unidades activas, y en 2023 se firmó la compra de otras seis fragatas, Proyecto 22.350-M, que serán entregadas en los próximos años. El Proyecto 22.350 tiene un desplazamiento de 5.400 toneladas, eslora de 135 metros, manga de 16 metros y calado de 4,5 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 29,5 nudos, y su alcance es de 4.850 millas náuticas a 14 nudos. Cuenta con hangar para operar con un helicóptero de guerra naval KAMOF K-27. Armamento Las clases Achen están equipadas con un cañón naval de doble propósito automelara de 76 milímetros, dos cañones automáticos Mauser MLG-27 de 27 milímetros, un sistema de lanzamiento vertical VLS MK-41 de 32 celdas para 24 misiles tierra-aire estándar SM-2 Block 3A de 170 kilómetros de alcance, y 32 misiles RIM-162 ESSM, paquetes cuádruples por celda, con un alcance de 50 kilómetros. En total la fragata lleva 56 misiles para la defensa aérea de medio y largo alcance, y para la defensa de corto alcance, cuenta con dos sistemas SEUS RAM de 21 misiles a YM-9 Saiwander cada uno. Estos misiles tienen un alcance de 10 kilómetros. Dos lanzadores cuádruples de misiles Antibuque Arpun y dos lanzadores triples de torpedos para 6 torpedos de impacto MU-90. Las clases Álvaro de Bazán están equipadas con un cañón naval modelo MK-45 Mod 2 de 127 milímetros, dos cañones Oberlicón de 20 milímetros, un sistema de lanzamiento vertical VLS MK-41 de 48 celdas para 48 misiles del modelo, estándar SM-2MR Block 3A RIM-66L, un misil por cada celda del VLS, o bien hasta 192 misiles del modelo RIM-162 Evolved C-Sparro ESSM, 4 unidades por celda del VLS, 8 misiles Antibuque RGM-84 Sub-Arpun Block 2 que tienen un alcance de 124 kilómetros, dos montajes lanzatorpedos MK-32 Mod 9 de 324 milímetros con 12 torpedos MK-46 Mod 5, y cuatro ametralladoras pesadas Bromlin M-2 de 12,7 milímetros. La clase Almirante Gorskop están equipadas con un cañón naval A-192M de 130 milímetros, dos sistemas de armas de defensa cercana Sius Castan-M que ha empleado cañones de 30 milímetros, dos ametralladoras pesadas MT-PU de 14,5 milímetros, un sistema de lanzamiento vertical VLS de 16 celdas para llevar misiles de crucero KALIRP de 2.500 kilómetros de alcance, misiles ONIX de 600 kilómetros de alcance o el misil hipersónico 3M-22 ZIRCON de 400 kilómetros de alcance, un sistema de lanzamiento vertical VLS de 32 celdas para llevar los misiles de defensa aérea REDUT, el 9M-SIM de corto alcance, el 9M-96M de medio alcance y el 9M-96 de largo alcance, que puede interceptar amenazas entrantes a una distancia de 150 kilómetros y a una altitud de 30 kilómetros, y dos lanzadores cuádruples de torpedos Packet NK de 324 milímetros. Sensores La clase Sachsen cuenta con un radar de vigilancia aérea y de superficie de largo alcance Smart L de banda D, el cual tiene un alcance máximo de 400 kilómetros, un radar 3D de búsqueda, seguimiento y orientación aéreo y de superficie a par de banda I, el cual puede rastrear 200 objetivos aéreos en un rayo de 150 kilómetros, también puede rastrear más de 150 objetivos de superficie en un rayo de 32 kilómetros, un sistema de seguimiento y vigilancia por infrarrojos de largo alcance Sirius IRST, dos radares ARPA multifunción banda IJSTN Atlas 9600-YON-M, un sistema electro-óptico de control de incendios STN Atlas MSP500, un sonar de proa STN Atlas DSQS-YON-24B. La clase Álvaro de Bazán cuenta con el sistema de combate AEGIS, que utiliza potentes radares y computadores para rastrear y guiar misiles para destruir blancos enemigos, su radar principal es el AN-SPY-1, que tiene un alcance de más de 185 kilómetros, un radar de navegación AN-SSPS-73, un radar de superficie modelo SPH-67V, un radar del sistema de control de tiro modelo AN-SPG-62 para los misiles antiaéreos SM-2MR Block IIIA y RIM-162ESSM, un sonar de casco modelo LW-HP-53SN. La clase Almirante Gorskop tiene como radar principal el 5P-27FURQ-4, utilizado para la detección, seguimiento y orientación de objetivos aéreos y de superficie, teniendo un radio de detección de más de 150 kilómetros. También cuenta con un radar de gestión de matriz en fase activa POLIMED 5P-20K-4, con función de búsqueda, seguimiento y orientación. Estos radares se complementan con un radar de búsqueda de superficie MONOLIT-34K-1 y con el radar de control de fuego de artillería principal PUMA-5P-10. En cuanto a sonares, incorpora un sonar SARJA-ME y un sonar remolcado VINCHET-K-ME. Para la navegación utiliza tres radares PAL-N y también está equipado con el sistema de comunicaciones BICSTAR-CENTAURUS-NM. El Almirante Gorskop utiliza el sistema de gestión de combate ruso SIGMA-22350 y está equipado con la suite de guerra electrónica PROSVET-M. Y bueno, después de conocer las principales características de estos tres modelos de fragata, yo diría que en cuanto a los misiles antiaéreos, la clase Sachsen es superior a las otras dos fragatas, porque no solo lleva misiles SM-2, Block-3A y RIM-162E SSM, sino también lleva el sistema SIUS-RAM con 21 misiles IM-9 Cywander. En cuanto a los misiles de crucero antibuque, la clase Almirante Gorskop y su sistema KALIRP, muy superior a los ARPUN de las otras dos fragatas. Y en cuanto a ascensores, la clase Álvaro de Bazán equipado con el sistema de combate AEGIS, muy superior a la fragata rusa y alemana. Aunque el radar SMART-L de la clase Sachsen también es de tener en cuenta. Ahora te toca a ti, a opinión tuya, ¿cuál dirías tú? ¿Esta actualmente es la fragata más poderosa de Europa y el por qué? Comenta tu respuesta en la caja de los comentarios. Adiós.